Con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente Con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras Beso a beso tu figura Cada rasgo de tu piel Cada línea, cada arruga Allí sombra, aquí blancura El sabor de cada poro Se hace lágrima a mis pies Fíjate Si has sido fiel Tu inspiración hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Fuiste sin contar conmigo Como un eco del vacío Se proyecta en torno mío Cada timbre de tu voz Tu presencia inconfundible Va quemando los fusibles Que conectan mi razón Cada lapso, cada instante Acentuará más palpable Milímetro a milímetro El verso se hace amor Y me fundo en tu otro yo Tu inspiración Tu inspiración Hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste sin contar conmigo Y con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente Con un sordo de ansiedad Puedo dibujar oscuras Beso a beso Tu figura Cada rasgo de tu piel Te fuiste sin contar conmigo Te fuiste sin contar conmigo